Qué grato es estar en el estudio del semanario Cachense.com digital. Cómo no recalcar hoy día, primero de junio, en la cual se celebra el Día Internacional del Niño. Para todos los niños del Ecuador, para todos los niños de la provincia de Cachi y de mi cantón querido, para mis hermanos y niños vecinos de Colombia. Hoy, pues qué grato ver cómo los niños celebraron de una manera o de otra, pero fueron festejados. Otros, como Frontera, se me llenó de nostalgia salir a las calles y no poder ayudar. Especialmente a nuestros hermanos venezolanos que traen a sus niños cargados en hombres a pie, que vienen caminando kilómetros sin descansar día y noche. Se me partía el corazón, pero el motivo de este mensaje es que todos los niños, en cada rincón de todos sus hogares, de sus casitas. Y en especial, también cómo no felicitar a los docentes, a los padres de familia, que les prepararon un festejo recordando el Día Internacional del Niño. Hoy vamos a mirar cómo, desde sus hogares, con los docentes y los niños, festejaron este día tan especial. Y no sólo debe ser este día, sino todos los días del año. Cada padre de familia, cada madre de familia, abuelo, abuela, tíos, tías, hermanos. Debemos de ser comprensivos porque una vez también fuimos niños. Y seguimos siendo niños. Qué hermosos ver desde la casa como se festejaba a los niños. A través del Zoom, de la pantalla virtual. No, no, no. Impide muchas cosas de que los niños estudien, sino más bien sigan aprendiendo. Las decisiones y las clases virtuales que ellos van a recibir. Al principio fue complejo prepararse. Padre de familia, madre de familia, profesores, presentes, ver que nuestros hijos, nietos, están estudiando desde la casa. Y ya más novedoso porque en el futuro se tienen que llegar a hacer. Tienen que llegar a hacer de esa forma. Veamos lo que les tengo preparado. Pues un pequeño detalle. Ojalá les guste, pero el semanario que se encuentra con el digital una vez más les dice que viva el Día Internacional de Niños y que Dios los bendiga. Que Dios los proteja a todos los niños del mundo entero. Vamos a continuación a ver el video que está preparado para subirlo a las redes sociales o con la página digital del semanario que hachanse.com digital. Aquí les va. ¡Hola amigos! Hoy es un día genial Un día súper especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar Juntos vamos a jugar una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial El Día Internacional de los Niños tiene derecho a educación a protección Amor Igualdad Y calidad Y de vida ¡Que viva el Día de los Niños! ¡Que viva! La cita que ya se nos fue ¿no? Muchísimas gracias niños y novios pues esta fue la sorpresa de los papitos pues que haya pasado un momento ameno un momento divertido y pues sigamos la fiesta ¡Feliz Día del Niño! 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 Disfruta cada instante ahora que eres niño Recuerda que ser niño es increíble Los queremos mucho No lo que se No lo que se No lo que se en el feria de luna le bartender lo mejor a nuestro querido hijo se quiere que esta bueno vi es mi cariño de... a una buena 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 y yo quiero que pasen súper bien que jueguen mucho... que jueguen mucho lo quieren muchísimo es el mejor justito del mundo con el niño es un niño muy inteligente estudioso ¡Marche, marche! ¡Marche, marche! ¡Ese! ¡Compañía! ¡Parsos sentidos! ¡Puños cerrados! ¡Léos arriba! ¡Chuchuá! 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 ¡Cuenta de tres! ¡Vamos a sacar mi pañuelito! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Muy bien! ¡Sacamos nuestro pañuelito! ¡Canté, señor! ¡Parsos! ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Ahora nuevamente! ¡Nos vamos a volver a vivir! ¡Y ahora sí! ¡Nos vamos a divertir mucho, mucho, mucho! ¡Ay, espera, espera! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ay, mastique, mastique! ¡Dale, mastique! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! ¡Está más� párrafo! ¡ litú... ¡Ah único! ¡Y atarde la gota! ¡Le sobró, qué sé qué bonita! ¡Eso! ¡Llé! A ver, una, dos, tres, ya. Cómo ayúdquete. ¡Feliz día, mi niño! Usted es la mejor, dígale. ¡Usted es la mejor! ¡Qué lindo, qué lindo! No, solo mi abuelita, la mamá. El ser más importante lo es ser padre y madre. Porque de los niños depende el futuro. ¡Feliz día del niño, Ismael! Que sea un feliz día para ti. ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!